Por ahí para Don Solío Vigielito, para Javier, por ahí para Jesús, saludos cordiales por vosotros, por ahí para Caudo José Y ahora, corazón de piedra, otro tramito cañonazo para ti, al estilo chavalero Al tristez en mi alma, en el que tengo de ver Tu corazón es amar, que me dejas así Hay tristez en mi alma, dentro y dentro de mí Tu corazón es amar, que me dejas así Hay tristez en mi alma, dentro y dentro de mí En tus ojos hay llanto, tú no tienes compasión Corazón de piedra Corazón de piedra Feliz cumpleaños Corazón de piedra En el tránsito este, tránsito sur 1 Música Ay, 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 ay ¿Dónde estarás? Música 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 Música